Música Hola, me llamo Kirima Iren, inglés ¿De dónde sois? Eh, de Noruega Qué bien, cerca de mi país Muy cerca Sí ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Cuéntale Estamos viajando toda parte de España en un autobús Ah, Valencia Niko me está llevando a muchos sitios bonitos, comida ¿Quieres venir con nosotras? Sí Vamos a tomar horchata, ¿no? Horchata es la bebida de Valencia Vamos a tomar horchata No has probado la horchata ¿Horchata? ¿No sabes horchata? No Es una bebida muy famosa de Valencia Sí Niko, estamos visitando muchas ciudades, ¿no? Me estás enseñando diferentes comida, la gente, la cultura Hay que ver todo lo que se hace con tan poco, ¿eh? Sí Somos súper viajeros Pasando, genial Maravilloso Mira la playa, tío Sí ¡Ah! ¡Mañita!